Y seguimos descubriendo verdades y mentiras acá en Chica al Día y son muchos los que me preguntan cómo pueden aprender de neuratorio y lenguaje corporal. Pues tenemos una opción fácil para todos ustedes desde su computador, teléfono inteligente, desde cualquier lugar podrán aprender de neuratorio y lenguaje corporal con nuestra página web andyzalandi.com donde podrán estar expertos y poder certificarse como analistas de lenguaje corporal. Pero si por otra parte quieren aprender de inglés pues tenemos la opción maravillosa para todos ustedes por parte de este servidor Andy Zalandi o el teacher Jesús Zalandi. Y por tan solo 9,99 centavos de dólar podrás tener acceso a nuestras clases grabadas. Pero si tu intención es ver clases en vivo vía Zoom también entra a nuestra página web andyzalandi.com y tendrás muchísimos detalles para entrar al mundo de la neuratoria y del inglés andyzalandi.com. Y bueno también quiero aprovechar como siempre esta parte del programa para enviarles saludos a todos los que están conectados en este momento en nuestro canal de YouTube. Y quiero comentarles que está la Elizabeth que dice saludos desde Medellín, Colombia. También está José Carlos Toledo como todos los días dice feliz tarde. Saludos desde Calabozo, Estado Huarico. Génesis López dice buenas tardes, feliz viernes y buen feliz de semana para mis dos superanimadores. Gracias bella. Gabriela Vergara y teacher Zalandi bendiciones para ustedes. Abrazos desde Perú. Abrazos a toda la gente que está en Perú. También Esperanza Rueda dice hola teacher Zalandi bendiciones. Están votando la casa por la ventana las personas del régimen disfrutando del dinero de los venezolanos. Al menos ese es el comentario de Esperanza. También hay de castellanos. Dice buenas tardes profesor Zalandi para usted y para Gabi y para todo el equipo. Feliz fin de semana desde Caracas, Venezuela. De verdad aquí también dice Ángel Enríquez. Dice vengan a los estados fronterizos para que vean como los bolívares, que no hay bolívares, sino pesos y los odiados dólares. Discurso agotado fuera. Mara Corina, presidente de Venezuela. Comentario de Ángel Enríquez. Muchísimas gracias por estar conectados todos ustedes en nuestra señal de YouTube. Bueno, mi gente, hablando precisamente de Mara Corina Machado, tuvo una visita bastante interesante en Guanare, si no me equivoco. Y particularmente me llamó mucho la atención el lenguaje corporal que tuvo ella. Y ustedes pidieron que le hiciéramos análisis del lenguaje corporal. Así que veamos el video y al mismo tiempo les voy a ir haciendo el análisis. Y es así como podemos ver el rostro y la musculatura de Mara Corina Machado en esta visita que hizo al estado Guanare. Y fíjense que yo siempre les hablo con referencia a la extensión de los músculos risorios de Mara Corina Machado. Un reflejo de esperanza. Pero me llamó mucho la atención y por eso quería que vieran este audio o este video sin audio. Para que pudieran estudiar las filtraciones del lenguaje corporal de las personas que están en el entorno. Fíjense la dama que está a la derecha de sus pantallas como afirma, como está conectada emocionalmente. La que está a la izquierda de sus pantallas sonríe con cada una de sus palabras, que sonríe con cada una de las reacciones. Y esto es importantísimo. Es importantísimo darnos cuenta de que no solamente Mara Corina Machado tiene un lenguaje corporal que nos hace sentir que está segura, que está plena, que está realmente clara de los pasos que tiene que hacer. Sino que también del entorno. Y muchas veces vemos en representantes del régimen tratar de obligar a personas a tener este tipo de lenguaje corporal. Pero recuerden, si los músculos risorios no tienen una extensión real, si el brillo de los ojos no es real, si las musculaturas o los movimientos musculares no son de manera real, tangible, natural. Sabemos y podemos tener entonces la conclusión de que definitivamente es un elemento planeado y hecho. Y esto es lo que no se ve con los que acompañan a Mara Corina Machado. Mi gran pregunta, ¿quién es la candidata o candidato para ustedes en las primarias? De ser ganador o ganadora, algunas de estas personas que tenemos en la lista de los candidatos opositores los acompañarán, serán parte de todo el proceso. Pero como siempre les digo, dejen su comentario, dejen su opinión. ¿Quién es el candidato o la candidata que ustedes quieren que vaya al proceso presidencial en Venezuela? Hablando de otro tema, pues obviamente tendremos hoy a la actual Miss Venezuela, pero el zar de la belleza, ex presidente de la organización Miss Venezuela, estuvo hablando precisamente de los cambios de reglas y lineamientos de la organización Miss Universo. Muchas personas están en contra, muchas personas están a favor, pero él tuvo su filtración de información y sus palabras claras de lo que él piensa. Veamos el video y lo analizamos juntos. ...páginas y programas para pedirme mi opinión sobre la historia de que no hay límite de edad para competir en el universo. Bueno, dejenme decirles que yo no estoy tan lejos de la realidad, porque fíjense que el año pasado yo hice mi concurso, metí mujeres casadas, transgénero, y ya todo eso se mezcló con el concurso. Ahora este año, ya hace cuatro meses, yo elegí 24 mujeres mayores para hacer conjuntamente con las jóvenes en esta nueva edición. Agradezco la foto para que vean, para que no digan que yo me copié, al contrario. Bueno, el Zar de la Belleza, Osmel Sousa, habló precisamente de la apertura que debería existir con referencia a los concursos de belleza y que no es precisamente el Miss Universo que primero lo hizo. La verdad es que desde su lenguaje corporal él está claro que fue el primero que hizo este tipo de movimientos antes de que ocurriera en el Miss Universo. Mi gran pregunta es, Zar de la Belleza, ¿será que usted ya tenía esa información y se jugó la carta adelantado para que, por supuesto, estuviese al mismo ritmo de la organización Miss Universe? Y probablemente ser usted nuevamente el presidente de la organización Miss Venezuela. No sé, dejo la pregunta ahí al aire para todos ustedes y qué opinan. Ahora bien, el lenguaje corporal del señor Osmel Sousa, Zar de la Belleza, con referencia a este tema. Fíjense que el Zar nunca ha tenido una gran transformación muscular en sus gestos. Pero sí, pudimos ver que él estaba muy tranquilo, muy claro de que él había hecho este tipo de cosas y que a él no le sorprende que además el Miss Universo haya hecho estos cambios. Que está de acuerdo y que hay una apertura ya en esto. Yo la verdad pienso que ese es un tema súper interesante para debatir. ¿Realmente debe haber límites o no para que una mujer sea parte del Miss Universo? ¿Es cierto que una mujer que tiene hijos no debería tener la posibilidad o no tendría la facilidad de poder ser reina de belleza? ¿Qué piensan ustedes? ¿Qué opinan con referencia a todos estos cambios? Y si están de acuerdo en los cambios o al menos la apertura que está teniendo el Zar de la Belleza con referencia a los concursos de belleza. Yo el día de hoy como viernes también quería cerrar esta parte de verdades y mentiras con un mensaje positivo. Con un mensaje que realmente nos llena el corazón de felicidad y del buen humano que podemos ser dándole alegría a los demás. Y es que un niño de pocos recursos tenía el sueño y la fantasía y el gran deseo de poder celebrar su cumpleaños por primera vez. Y una maestra y un grupo de compañeros de una escuela decidieron hacer su sueño realidad. Quiero que vean la reacción del joven, del niño, pero también de todos sus compañeros y de su maestra. Veamos el video y lo analizamos juntos. Y es así como un niño de muy pocos recursos es recibido por sus compañeros de clase. Y si podemos ver todo el lenguaje corporal de sorpresa, todo el lenguaje corporal de alegría, el taparse la carita, las lágrimas, el movimiento por parte de la maestra de apoyo, de soporte, acercando al niño y por sobre todas las cosas, los rostros de felicidad y de alegría. Las señales importantísimas, como siempre hablo de la empatía. La empatía es la primera conexión emocional de nuestro cerebro que hace y evita que nuestros niños, niñas y adolescentes no estén cercanos a ningún tipo de patología. Recuerden, si somos creadores de empatía, podemos evitar la psicopatía y cualquier anomalía que puede vivir el cerebro. Seamos conectores de situaciones como estas, podamos regalarle felicidad a los más pequeños de nuestro hogar. Desde el lugar que estemos, un sobrino, un amigo de un sobrino, una sobrina, un hermano, un hermanito, una hija, un hijo. Somos nosotros los que somos capaces de transformar las realidades. Somos nosotros con nuestro ejemplo y con el alimento de amor y de buena educación a los más pequeños que realmente podremos hacer una transformación político-social en este planeta. No lo dejemos en manos de otros. Seamos nosotros los motores de transformación. Y con esto, por supuesto, quiero decirles que siempre estaremos descubriendo verdades y mentiras acá en Chica al Día. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!